Una mañana, unos violentos gruñidos despertaron a Luca sobresaltado. Umi presentaba cierto aire femenino. El florero de la mesita de luz se había caído en la cabeza y le había formado algo parecido a una coronita de alelíes blancos y fucsias. Esa imagen, un tanto divertida, sembró una duda en Luca. —Umi, ¿será nena o nene? Enseguida mejoró la pregunta y mirándolo a los ojos en voz alta le dijo —¿Sos macho o hembra? Umi respondió —¡Aj! Pero Luca no comprendió. Ocupado en descubrir el sexo de su puma, Luca no dejaba de observar, según había averiguado, las piernas taseras de cuanto animal pasara junto a él. Umi se oponía a que su amigo lo anduviera investigando y, para colmo, cuando dormía, no había vies que no lo hiciera aplastando la cola contra su cuerpo. Luca decidió, porque sí, que Umi fuera un puma macho. Así las cosas continuaron como él quería. En primavera nació su hermanita Esmeralda, una regordeta de casi cuatro kilos. Para Luca fue como si las cosas se hubieran movido de lugar o mudado de forma y de color. Cosa rara, pero esa era la sensación que tenía. Hasta le pareció que Umi estaba más pequeño, aunque tal vez era él quien estaba más grande. ¿Por qué cambiarán las cosas cuando nace un hermano? Esmeralda recibió muchos regalos, osos de peluche, un elefante rosa, un perro azul. Pero a Luca no le importó, porque solo él tenía un puma pelirrojo. Luca y Umi vivían más o menos tranquilos, hasta que llegó aquel martes de octubre cuando la mamá de Luca gritó, Luca, necesito que vayas al supermercado y compres un kilo de espárragos. Elegí los más finitos, porque esos son los más tiernos. Gracias, hijo. La mamá estaba siempre muy ocupada con el bebé. Partieron. El supermercado estaba en la esquina. Umi iba con poco ánimo. Quizás hubiera presentido algo de lo que luego sucedió, o si no, ¿cómo se explica que una vez en la puerta del supermercado se negara a entrar y Luca por primera vez tuviera que retarlo? Mientras elegía los espárragos, Luca oyó un ruido extraño y de repente se apagaron las luces. Alguien gritó, se cortó la luz, e inmediatamente se oyó la voz desesperada de una mujer diciendo, ¡Socorro! ¡Un tigre! Un hombre gritó, ¡Es una leona! En medio de una bataola infernal, Luca acababa de descubrir que su mascota no era invisible en la oscuridad, y encima, de golpe, la pelambre se le había inflado y puesto más luminosa. Umi parecía tener una luz roja encendida por dentro. Luca se abrazó a él. ¡No, es un puma! Gritó un hombre con desesperación, y todos se volvieron más locos, se treparon a las góndolas, a las estanterías, corrían, se atropellaban. Latas, cajas, paquetes, frascos, botellas, rodaron por el piso. Luca trastabilló y perdió a Umi antes de caer. Sus manos recorrieron el lugar para encontrarlo, y cuando creyó palpar la cabeza de Umi, una mujer empezó a gritar que alguien le estaba tirando de los pelos. Luca la soltó. En un principio, Luca no se preocupó por la pérdida, porque pensó que Umi se había escondido a esperar la luz que lo volviera invisible a los extraños. Pero apenas encendieron las luces, al no verlo, empezó a preocuparse, y lo llamó a los gritos, y lo buscó por todo el supermercado, pero no lo halló, solamente escuchó un grrrr que se alejaba. Y durante la noche, un lagrimón interminable inundó la nariz de Luca. Por su parte, aquella noche, Umi, que en vez de tener cara de puma salvaje, parecía un cordero solitario, deambuló por la ciudad, cuidándose de que la oscuridad no lo delatara. Sabía que se lo descubrían. Iba a ir a parar a una jaula. Y también lloriquió. Sniff, sniff. Le resultaba muy difícil encontrar un refugio, porque aún en las calles más luminosas había tramos oscuros que le dibujaban rayas en el cuerpo, y esto traía sus inconvenientes callejeros. Una joven saltó del susto al ver que junto a ella pasaba un animal muy extraño con rayas negras y rojas. Los amigos lo tomaron como una broma, porque ellos no habían visto nada. Es que Umi se había evaporado rápidamente por la luz que le llegaba desde una vidriera. Yo vi un animal rayado, insistía la joven. Un hombre aseguró hasta el cansancio que algo parecido a la cola de un animal le había pasado muy cerca. Una señora se desmayó, y después se supo que había visto la cabeza de un animal flotando. Un joven paró su auto para tomar unas fotografías del extraño suceso que se presentaba frente a sus ojos. Hasta la luna tenía cara de mirar sorprendida. Fue entonces cuando Umi decidió esperar el amanecer frente al obelisco, que estaba muy luminoso. Igual permaneció con los ojos abiertos y asustados durante esa noche y todas las noches de la semana. La tristeza de Luca y de Umi se había vuelto infinita. Umi lloraba. Algunos diarios titularon así Animal peligroso suelto en la ciudad. Peligro. Bestia felina ataca supermercados. Y le hicieron un identikit y le pusieron un castel que decía buscado. De acuerdo con los datos aportados por la gente que dijo haber visto a la bestia, así se referían cuando hablaban de Umi, la policía realizó un identikit. Parece ser que Luca se encontraba diariamente con Umi, pero era en un sueño. No puedo decirles si Umi también se encontraba con Luca. Es que nada se sabe acerca de los sueños de los pumas. Lo que sí ocurrió fue que una mañana muy temprano, mientras Lucas soñaba que abrazaba fuertemente a su puma y éste le lamía el cachete con su lengua áspera, algo raro, un calor abrazador hizo que Luca se destapara y tirara las sábanas al piso. Por nada del mundo quería interrumpir su sueño, pero el calor insistía. Luca trató de dar una vuelta en la cama, pero un peso extraño se oponía a sus movimientos. Entonces, se despertó sofocado y nariz con o cisco, los ojos de Luca se encontraron con dos ojos enormes y redondos como huevos fritos. Umi estaba ahí, tranquilo, con la cabeza apoyada sobre la almohada y una pata sobre él, como abrazándolo. Así, en silencio, permanecieron hasta que Umi ronroñó con suavidad. ¡Aj! Luca intentó responderle como si se le hubieran atascado tres pochoclos en la garganta. De emocionado no le salió ni un pío. A partir de esa mañana la vida de Luca y Umi se tiñó de alegría. Otra vez juntos a la escuela, a la plaza, a los cumpleaños, a la carnicería, a comer pochoclos, a... a Umi. Se le chamuscaron un poquito los bigotes cuando lo ayudó a Luca a soplar las siete velas de su torta de cumpleaños. ¡Pobre! Fue Luca quien decidió fijar un lugar secreto de encuentro por si alguna otra vez la oscuridad o cualquier otro acontecimiento inesperado se volvía contra ellos. También acordaron odiar a los espárragos y para sellar el pacto se abrazaron y volvieron a abrazarse porque además de los secretos y los pochoclos había un sentimiento fuerte, muy fuerte que los unía. No les importaba saber hasta cuándo ese sentimiento permanecería entre ellos. Quizá brotaría de sus corazones mientras durara la magia y eso para los dos era lo único y maravilloso. Antes de finalizar las clases Lucas dibujó a su familia así. El dibujo es se los cuento porque ustedes no lo pueden ver la mamá el papá abrazados la mamá lo tiene a Lucas de la mano Esmeralda la hermanita en una cuna y atrás de Lucas un gato rojo ya más chiquito que él pero nadie se rió en la escuela con este dibujo ¿será porque los chicos de su grado sospechan la existencia de Umi? ¿o será que Luca ya está más grande y no se ve tan chiquito al lado de su mascota? ¿será será eso o será que sus compañeros ya no se ríen de las mismas cosas? Luca igual no se preguntó nada de todo eso y se puso a pintar a Umi de colorado junto a un plato grande de pochoclos que también estaba en el dibujo a su hermanita la pintó rosa a su papá de gris y azul y a su mamá le hizo un montón de flores anaranjadas en el vestido Umi se rió se vio reflejado en los ojos de Luca seguro que le gusta mucho verse así tan colorado y con los pochoclos cerca pensó Luca y a su cara de dibujito animado bueno se le hizo una sonrisa bien grande y le marcó los ojos de negro redondos grandes como dos huevos fritos quedaron la sonrisa de Luca se fue haciendo más grande y pícara mientras le pintaba la cola colorada también y cuando tocó el trin del recreo Luca dejó a Umi ahí en el papel tal vez para siempre feliz le dio una miradita antes de salir al patio a jugar con sus amigos con el corazón sacudiéndose de alegría y siguió jugando hasta el trin de volver a clase como casi todos los días antes de las vacaciones colorín colorado este cuento se ha acabado este está bueno para dibujar ¿te animás a dibujar los dibujos del principio del cuento y el dibujo del final? yo te los describí y bueno ¿existía o no existía Umi? te lo dejo para que lo pienses volvelo a escuchar un beso ¿sí? 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 Gracias por ver el video.